Vamos a seguir con la moda, después seguimos con los interrogantes, tengo miedo que me vaya Fabián y no puedo terminar con la moda. Marcela Closterboer estaba hermosa también, en un celeste pálido, diosa siempre, vestida de Evangelina Bonparole. Ahora estaba más casual, ¿no? Porque es pantalón y camisa. Lo iba a develar en la jaula, pero ella tenía otro vestido asignado. ¿Qué le pasó? Y a las 18 horas... ¿Qué le pasó? La cambiaron. ¿Era más osado? ¿Está sentado ahí para algo? No, tenía otro look que también era de Evangelina y tuvo... Fue una ancha de algunas accidentadas. ¿Vos sabés qué? Te cuento algo, que ella cuando entró le pedimos si se podía bajar para hacerle el look y dijo, no chicos, discúlpenme porque no me gusta lo que tengo puesto. ¡Uy! ¡Qué palazo! ¿Qué dijo eso? ¿Eso le pasa por juntarte con Karina? Pero me lo dijo ella a mí. Fíjate, de hecho, ahí el look está adentro, ¿no? Que no se sentía cómoda con el look. Bueno, pero fíjate qué importante que fue igual, ¿no? Fue igual, fue igual y te digo que si no supiéramos esta interna es una opción porque cumplió con la consigna y milagrosamente tenía. Pero espera, ¿qué le pasó Fabián? Y lo que tiene puesto es hermoso. Es muy gallero. Es muy buena. Es muy lindo. Es un adelanto de brano. Exacto. Hay muchas mujeres que podrían perfectamente elegir ese look. Sí. Sigue con la tendencia de las argollas que se suba. Tenía unos zapatos muy lindos que después investigué luego porque descubrí que eran de su marca. ¿Quién no sabía que tenía zapatos tan sexys y lindos? Pero Fabián, ¿qué le pasó con el otro cambio? ¿Se le rompió? ¿Tuvo algún accidente? ¿De qué tipo? Se le enganchó. Se le enganchó cuando se estaba allí. Fue uno de emergencia. Pobre Dios. Sentía que le quedaba grande. Cuando te pasa eso. Sentía que le quedaba grande. ¿Siempre hay dos para que puedan elegir, Fabián? ¿O por si pasa algo? No, no, no. No. Tal vez para mí este estaba porque es de Evangelina. El desfile de Evangelina es mañana. Y sacaron uno de... Y por suerte Marcela tiene un lomazo y el tamaño de la modelo que me llega a pasar a mí y tienen que recortar un vestido por la mitad. En media hora no te lo resuelven. Con el lazo. Con el lazo. Claro, a mí me ponen la tela y directo me envuelven. Bueno, va a ser una muy linda opción y creo que zafó. Zafó bien. Creo que cuando están contentas o están divertidas, la pasa a mí. Porque ella llegó y se unió con todas las estrellas. Re buena opción. Y se olvidó de todo. Fueron las que más bailan también. Marcela siempre. Buena onda, relajada. Es una divina total. Qué coste. Verónica Lozano.